Que bueno estar con ustedes una vez más saludamos a todos los hermanos queridos de tantas naciones de tantos países de enlace en este tiempo maratónica que son tiempos de milagros son tiempos de testimonio son tiempos de oración si hay algo que podemos ver durante las maratónicas que se levanta un espíritu de intercesión un espíritu de oración y vemos como tantas personas reciben milagros reciben respuestas reciben esperanza y cuántas personas reciben sobre todas las cosas reciben a Jesús como su Señor y su Salvador que es lo más importante yo quiero en esta hora motivarte y traer una palabra de fe que Dios ha puesto en mi corazón yo sé que han estado escuchando palabras por tantos días y yo sé que muchos de ustedes todavía están esperando el momento para llamar pues este es el momento que tú vas a llamar este es el momento que tú vas a escuchar pero tú vas a hacer algo de nada sirve que escuchemos la palabra y no pongamos acción a la palabra Dios da la palabra el Espíritu Santo da la revelación pero alguien lo tiene que tomar y alguien le tiene que dar acción entonces cuando la palabra es activada por nosotros eso se llama fe la fe sin obras es muerta pero la fe con obras con acción con acción obediencia con acción a lo que Dios pide con acción a lo que la misma palabra demanda esa acción es la fe que produce milagros servimos un Dios bueno servimos un Dios poderoso no te sientas solo en esta hora no te sientas solo en esta hora hay un Dios que va contigo mira en el libro de Euteronomio capítulo 20 versículo 4 aquí hay una palabra poderosa escucha bien libro de Euteronomio capítulo 20 versículo 4 dice así porque Jehová vuestro Dios va con vosotros no dice en este versículo no dice porque Jehová vuestro Dios está con vosotros no dice eso en este versículo dice porque Jehová vuestro Dios va con vosotros en otra palabra alguien está creyendo alguien se está moviendo alguien está haciendo algo alguien está marchando y Dios está yendo con esa persona me encanta esta palabra dice porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos hay un Dios que nos acompaña hay un Dios que no nos abandona hay un Dios que se mueve cuando su pueblo se está moviendo nos movemos porque escuchamos y creemos nos movemos porque abrazamos la palabra porque abrazamos lo que Dios promete porque abrazamos lo que Dios ha prometido porque no nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestro pasado y no podemos a un lado lo que Dios nos está diciendo hoy nos movemos y Dios va con nosotros pero Él va para pelear no simplemente Él se mueve contigo para acompañarte y darte paz y darte esperanza y darte consuelo es cierto Él es el gran consolador Él es un padre que es el buen pastor pero también Él pelea ten fe en esta hora ten esperanza en esta hora que cualquiera enemigo que esté visitando tu casa tu finanza tu vida tu salud hay un Dios que va contigo para pelear y hay una promesa en este versículo hay una promesa porque dice bien claro que Él va con nosotros para darnos salvación Dios se va a meter contigo y Dios te va a salvar cualquier situación que tú tengas en esta hora sea una situación de salud sea una enfermedad en tu cuerpo sea una situación en tu hogar en tu casa sea una situación financiera escúchame bien hay un Dios que te va a salvar hay un Dios que te va a rescatar hay un Dios que va contigo y hay un Dios que te va a dar la victoria Dios ha prometido grandes beneficios para su iglesia eso es bíblico tenemos que predicarlo la biblia es un libro de promesas cuando abrazamos las promesas cuando las declaramos cuando las oramos cuando las creemos es cuando estamos marchando para que Dios pelee alguien tiene que marchar son las biblias un libro de promesas yo lo creo Dios ha prometido que mi casa le va a servir yo le creo yo le ha prometido que mis hijos van a ser libres yo le creo Dios ha prometido que mi descendencia será bendita en la tierra de la viviente yo le creo y como yo le creo yo lo declaro yo lo hablo yo lo oro yo camino mi vida con la revelación de que la promesa que Dios me ha dado Él va a pelear por mí y Él me va a dar la salvación sabes el mayor deseo de Dios Padre es llevarte un lugar mejor Dios no va con el que está Dios va con el que va Dios va con el que se levanta en fe con el que se levanta caminando con el que se sacude del estancamiento con el que se sacude de la depresión y le dice no estoy triste estoy deprimido me duele lo que está pasando pero por arriba de lo que estoy sintiendo por arriba de mi realidad yo le voy a creer a Dios yo me voy a levantar y yo voy a caminar es el deseo de tu Padre Celestial bendecir tu casa es la pasión de nuestro Señor Jesús bendecir tu descendencia bendecir tu hogar bendecir tu economía bendecir tu cuerpo es el deseo para eso Dios dio las promesas para eso son las promesas para que nos levantemos y caminemos con esas promesas y entonces se cumple lo que dice Euteronomio Jehová va con vosotros para pelear en contra de vuestros enemigos para salvarlos mira cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos la historia del pueblo de Dios Israel Israel se multiplicó Israel dejó a Dios un lado el pueblo de Israel se olvidó de su Dios caminó en rebelión en ignorancia en su propia inteligencia y terminó esclavo siempre que una comunidad un pueblo una nación deja a Dios un lado terminan esclavos y ellos cayeron esclavos por 400 años escucha bien esto ahora dime tú después de 400 años de esclavitud quién va a orar quién va a orar llevamos 400 años de esclavos llevamos 400 años muriéndonos de hambre llevamos 400 años que no tenemos ni apellido que nadie nos ama que nos ven peores que un perro quien va a orar después de 400 años bueno hubo alguien que oró la Biblia dice que hubo un remanente que clamaba al Dios vivo y porque clamaba clamaba por las promesas clamaba por aquello que él había prometido al padre de la fe Abraham y un pequeño grupo eran millones de esclavos pero hubo un poco que decidieron después de 400 años decidieron clamar a Dios un pequeño remanente clamó y Dios los escuchó y Dios se puso a marchar con ellos ahora el peor lugar que tú puedes estar en Egipto el desierto es mucho mejor que Egipto Egipto es el país del conformismo el lugar del conformismo Egipto es cuando tú piensas ya esto me lleva pasando muchos años nada va a pasar ya le oré a Dios le dice a Dios estoy cansado de orar a Dios y Dios no ha hecho nada Egipto es el conformismo Egipto es cuando tú pierdes entregas tu identidad entregas tu identidad mi familia entera ha sido alcohólica bueno ahora mi hijo es un alcohólico en mi casa siempre ha habido pobreza bueno esa es parte de mi vida eso es Egipto Egipto es el peor lugar que tú puedes estar tú nunca aceptas Egipto Egipto cuando no hay libertad cuando no hay esperanza cuando no hay fe cuando no hay valor cuando no hay identidad cuando no hay futuro no llevo enferma no sé cuántos años ya es mi enfermedad eso es Egipto eso no es tu enfermedad eso es enfermedad del diablo pero no es tuya entonces tú tienes que levantarte en Egipto es el lugar donde oramos donde clamamos donde intercedemos donde tomamos la decisión de creer a pesar de que lo que nos rodea y la experiencia que hemos tenido ha sido en contra de lo que estamos creyendo pero Egipto es el lugar donde tú te levantas a creer en lo imposible donde tú te levantas a creer aunque muchos no lo crean aunque sean poquitas personas que te apoyan Egipto es el lugar de orar de clamar y lo que viene es que Dios viene a pelear por ti te lleva a un desierto ahora la gente le dice que los desiertos estoy en un desierto déjame decirte una cosa los desiertos donde tú experimentas y donde tú ves como Dios pelea por su pueblo cuando salió Israel de Egipto ellos caminaban en Egipto pero el que peleaba era Dios el que proveía era Dios en el Egipto en Egipto ellos clamaron pero en el desierto Dios peleó en el Egipto Dios escuchó lo que ellos clamaron en el desierto ellos caminaron en pos de la promesa y Dios peleó donde Dios más pelea por su pueblo es precisamente en medio de los desiertos y yo quiero hablarle a aquellos que están pasando por ese tipo de desierto un desierto donde tú estás marchando apenas sin fuerza lugares que si Dios no te da el agua te mueres de sed un desierto lugares que si no cae el pan del cielo o si no cae la provisión de Dios te mueres de hambre lugares donde no tienes a donde ir solamente ir a Jesús solamente ir a Dios pero déjame decirte una cosa que yo vengo a decirte que Dios va contigo Él va contigo en medio del desierto Dios va contigo para pelear para pelear en contra de tus enemigos y para darte la victoria en esta hora yo quiero orar por ti yo me quiero poner de acuerdo contigo hay un teléfono en pantalla hay una información en pantalla hay un whatsapp en pantalla yo quiero que tú te comuniques ahora mismo con enlace porque en esta maratónica es el tiempo de tu victoria es el tiempo que tú le vas a creer y es el tiempo que tú vas a comprobar que Jehová de los ejércitos va contigo tú no estás sola tú no estás solo el problema que tienes en tu familia el Señor va a pelear a favor tuyo que si tus hijos se fueron de la casa el Señor va a pelear a favor tuyo que si no tienes suficiente para pagar la renta vengo a decirte que Jehová va contigo que el Señor pelea por aquello que te viene a maldecir y que el Dios de los cielos el Dios de la Biblia nuestro Señor Jesucristo nunca ha perdido una sola batalla yo quiero orar específico por aquellas mamás aquellos papás aquellas abuelas aquellos abuelitos aquellas tías aquellos que han luchado que han creído por levantar una familia unida por la provisión de un hogar por la bendición de tu descendencia tal vez estamos lidiando con los jóvenes que son atacados grandes enemigos tienen que estar nuevas relaciones la confusión de identidad la miseria la pobreza el engaño pero hay un Dios que va contigo hay un Dios que pelea contigo y yo quiero orar por ti vamos a entrar en un tiempo de alabanza vamos a entrar en un tiempo de adoración en lo que tú te levantas y tú vas al teléfono en lo que tú vas a nuestra página de enlace y tú te comunicas a nuestra página de enlace o ahí en pantalla vas a ver la información cómo te puedes comunicar con nosotros tal vez sea por WhatsApp tú vas a hacer algo y yo quiero yo quiero que tú empieces a llamar yo quiero ver tus boletas yo quiero ver tu petición vamos a alabar vamos a adorar a Dios pero esta es la hora que tú vas a comprobar que el Dios de los cielos va contigo que Él va a defender tu familia que el divorcio sale de tu casa que la maldición generacional se rompe que no hay falta de identidad sobre tus hijos que la escasez financiera sale de tu hogar si tú estás pasando por una crisis que tiene que ver con tus hijos con tu matrimonio con tu casa con tu descendencia esta es la hora que tú abrazas la promesa y tú haces como ese remanente en medio de Egipto empezó a aclamar aclamar porque hay un Dios que te toma de la mano y va contigo para darte la salvación para ti y para toda tu casa y para ti y para ti y para ti y para ti